¡Suscríbete al canal! Que se vaya a utilizar No suele ser un personaje que se utilice En tu equipo principal de Arcángeles Se suele utilizar The Link Básicamente porque es La mejor gracia del juego Con diferencia Para temas de defensivas Pero temas de jugabilidad Tampoco es que sea tan, tan, tan Tan bueno De hecho vamos a ponerle ahí el equipamiento De jefe final Vamos a llevar a todos con el jefe final Vamos a llevar a Mael también así Se llevará a todos así Bueno, en fin, eso El tema del Arbus Tampoco es que sea un personaje que se utilice Tiene un S1 que es inundación Pero tampoco pega mucho Tiene este S2 Que bueno, solo aumenta el ataque Tampoco es la gran cosa Y tiene la... Bueno, la ultimate sí que va a pegar El problema No parece que tenga Unas stats defensivas muy altas Tiene un 50% resistencia O sea, no es que sea El mejor personaje Para poder fugarlo Obviamente Eso hace combo con su pasiva Porque su pasiva Tiene que ser golpeado Para que se pueda activar Su gracia Y pueda... Y pueda aplicar Ese aumento de estadísticas Pero tampoco es que sea la gran cosa Así que bueno Vamos a llevarlo con este equipo Vamos a llevarlo obviamente con Mael Y con Ludo Margaret Vamos a ver qué tal Ayer lo probamos con Sariel ¿No? Con el Sariel rojo Y lo probamos con Ludociel Entonces, bueno Vamos a llevar otra pequeña variedad Tampoco es que haya mucho De las diosas que se puedan probar ¿No? Y por cierto Llevamos al Anansi de cuarto Por el aumento de resistencias ¿Vale? El aumento de resistencias La verdad es que lo necesitamos Sobre todo si no robamos Como ha pasado aquí Cartas del Arbus Para que resista un poquito el Arbus ¿Vale? Vamos a llevar Vamos a lanzar esto Vamos a lanzar esto Y en principio No tiene nada este equipo Así que vamos a ir pegándole Supongo que Vamos a pegarle al Mael contra Mael ¿No? Vamos a lanzar esto Metemos ahí el buffo Vamos a lanzar otro buffo más Y vamos a pegar Bueno, la ha pegado bastante ¡Ay! Tiene el Arbus El Starossa ¿No siempre lo suele llevar otro? Vale Tenemos ahí full resistencias La cosa es que A Ludo Margaret Le pueden pegar bastante Pero bueno Vale, se ha metido eso Se ha deshabilitado la curación Por lo tanto Nos deshabilita la curación Y el Arbus no aplica su pasiva Vale No sé cuál era la intención Del Del Meliodas Pero bueno Vale Vamos a lanzar esto de aquí Vamos a lanzar Esto Vamos a lanzar Esto Y vamos a lanzar Esto En principio El Meliodas Me lo pudo cargar Creo Podría haber matado Al Mael Ay, Dios mío Que se ha quedado A eso Por favor He grabado antes El vídeo El vídeo Del ciervo Me han salido Solo buffos De Ludo Margaret Por favor Basta ya Por cierto La invasión da igual O sea es que Meliodas pega un Cristo Eso no No ha contado la invasión Mirad lo que resiste Bueno Ahora Ahora me ha quitado el full war Entonces me ha pegado bastante Pues nada Esto Esto tampoco tiene Gran cosa Vamos a Voy a matar al Meliodas Por quitarmelo de encima Y voy a lanzar una dorada De Ludo Margaret Por hacer algo Pero vamos Que no Que no Que han conseguido Matar al Mael Porque el Meliodas Tiene mucho daño Y el Arbus Pues obviamente Se ha muerto de rebote Porque no resiste Nada Aparte con la invasión Pues esto Vamos a matar a este No lo he podido Ni matar Bueno Hasta luego Hasta luego El Zendris Es el que jode al Arbus Porque el Arbus Su intención Es recibir daño Y que Y aumentar Las estadísticas De los aliados Pero como el Zendris Le sella Pues hasta luego El Arbus A ver Equipo de diosas Equipo mirror Pero con la Elizabeth Vale Pues vamos a seguir Voy a pegarle A Ludo Margaret Vamos a lanzar esto Vamos a lanzar esto Vamos a lanzar esto Ay Me he equivocado Bueno Metemos buffitos Metemos la cosa Hasta aquí Que aumentamos Un 15% El ataque del Mael Y metemos Aquí Aquí no nos puede joder Aquí no nos puede joder Al Arbus Aquí sí que Le podemos hacer Bastantes cositas Vamos a volver A lanzarnos Dos buffos Supongo Y voy a matar A Ludo Margaret Que es la que Más problemas Nos puede causar Que he lanzado Dos cartas De Mael A por Ludo Margaret Es lo suyo Pero bueno Ahora el Arbus Fijaros lo que hace A la pasiva Que va aumentando Ahí las estadísticas Y tal Aumentando estadísticas Poco a poco Va haciendo cosas Bueno Vamos a volver A lanzar Un buffo De estos Vamos a lanzar Hikariare Y vamos a lanzar El single target Y en principio Sí que deberíamos matarlo Porque aún mantenemos El buffo De Ludo Margaret Putada es que Lo del Tarmiel Solo dura Un ataque Solo dura Un ataque O sea Solo Un ataque no Un turno Entonces Ludo Margaret Aún Te dura varios turnos Vale Y una carta de Mael Genial Sigue pegando A ella ¿Tiene alguna ulti? No Vale Vamos a sacar ulti Del Arbus Yo creo A lanzar esto Vamos a sacar ulti Del Arbus Y vamos a pegarle A De hecho Sacamos doble ulti La cosa es que Ludo Margaret Aquí creo que va Va a morir Aquí creo que Ya termina Pero bueno Con esto se cura Un pelín Me he pegado tan mal Ni una carta de Mael Genial Tened en cuenta Que ellos han perdido Un 40% De estadísticas Básicas Me está dando Ventajas Me está dando Ahí un aumento De estadísticas Del Arbus Joder Pues si que resiste Vale Pues tenemos doble ulti Perfecto Pues mira Vamos a hacerlo De esta forma El Arbus Mirad la pasiva Vale Ha aumentado aquí Casi Prácticamente la tiene entera Ha aumentado 24% Y Ludo Margaret Está en 4 Así que Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y voy a lanzar la ulti Y con esto Tendríamos toda La pasiva De Ludo Margaret Cargada Y vamos a ver El Arbus Cuanto pega Fíjate A los 6 de 6 ¿Se muere? Pues si Pues tenemos Entero cargado Vamos a ver Si el Arbus Se cura Ah bueno No podemos hacer nada Se va a morir Por ciencia defusa Porque va a atacar Pues nada Una partida Que ha salido bien Encima contra un Mirror Ya digo Cuando nos enfrentamos Hay un Mirror Que es el mismo equipo De diosas Y demás Es lanzar Intentar matar A Ludo Margaret En el En cuanto más pronto Porque va a empezar A dar su pasiva Va a dar ahí Un 40% De estadísticas básicas Es un rollo Problemas Del Arbus Pues que no resiste Un carajo Y el equipo de demonios Bueno no Este no Este no nos hace nada El Celdris Es el problema Pensaba que era un bot No es un bot Es una persona Así que bueno Va a tener comida de evasión Supongo Pero bueno De todas formas Vamos a lanzarle esto No está activo El mandamiento De Lestarosa Y que se me ha quitado No se me ha quitado Ninguna ventaja No A ver Ludomar Ah claro Vale Ludomar Que te ha lanzado El buffo antes Vale 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 Nada 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 Ludomar Que te ha lanzado El buffo Sin desventajas Que le ha quitado Aquí Ah si Por cierto Por cierto Arbus Tiene una cosa Muy buena Para frenar Los ulti rush Y es su reliquia Su reliquia Es la pasiva Del drole Del drole verde Si el enemigo Tiene ultimate Se les halla dos turnos Así que no puede rusearla Vale Pero nosotros Si A ver Cuanto pega Esto No se que se me ha quitado Ay mira Se muere Che que emoción El chandere No tenía reliquia Todo esto Pues tenemos ultimate Del Del mael Nada mal Volvemos a tener Otro buffo Tenemos Tiene Tres cargas De la pasiva Creo Que Se le ha Se ha sellado O sea Se ha quitado El sello Después de atacar Bueno de todas formas Se ha quitado orbes de ulti Porque ha lanzado Vale no tiene la ulti Hostia A ver cuanto esta esto Esta en uno Y esta esta en dos Vale esta Ahora en tres Ludo margaret Vamos a lanzar esto Y voy a intentar Pegarle un single target Aquí A ver si podemos Por si acaso Pero vamos El mael Dos de seis Debería Debería hacer Cupida Dos de seis Ya digo El problema es Que en este equipo Ludo margaret Da un montón De estadísticas El arbus Ya digo Se puede utilizar O se puede no utilizar Pero Ludo margaret Es una cosa Es definitivamente Un personaje No tiene más O sea El 40% De estadísticas básicas Estamos mal de la cabeza Más diosas Volvemos a la de antes Hay que matar A Ludo margaret Hay que matar A Ludo margaret Creo Que es un bot Así que voy a lanzar La plata Tenemos ahí Full ventajas Tenemos dos cargas De la pasiva De Ludo margaret Y muerta Con eso Ya tienes Ahí Te quitas Un peso De encima Te quitas Un peso De encima Bastante Bastante Tocho Vale Tenemos dos Ventajas La única Que El único Que va a mantener La pasiva De la nasi Va a ser El mael Eso es lo que hay que hacer Ir a por Ludo margaret A muerte Vale Vamos a lanzar Otra vez Esto Hacerlo así Porque así me quito Carta de encima Madre mía El ban Está a mitad De vida Vale Pues En principio Tenemos Tres Ventajas Echadas Vamos a intentar Hacerle One shot Al Es que tenemos Muchas estadísticas Es que tenemos Muchas estadísticas Lo que tiene Parece que estamos Yendo un poco Por Mira Está en tres Cargada esta Y esta está En cuatro En tres también Parece que vamos Un poco Por ese estilo Por el estilo De El equipo De las diosas Se aumentan mucho Sus propias estadísticas El equipo De demonios Disminuye mucho Las estadísticas Del enemigo Porque está Zendris Que es un pasiva Quita stats Está el El Kyusa Que es su pasiva Quita stats Está el Chandler Que aumenta el daño Y aumenta la perforación Más o menos Ahí Lo único que aumenta Estadísticas básicas Creo que es la pasiva De Lestarosa Lo de De eso El Chandler Por ejemplo El Chandler azul También quita estadísticas Pero eso La pasiva De Lestarosa Es la que da Estadísticas a los demonios Y ya está Vamos a lanzar Esto Vamos a lanzar Esto Todo esto ¿Cuánto está? Está Vale Subida Y esto está Prácticamente subido Pues esto debería Destruir Tengo con una plateadita ¿No? 45% extra de daño ¿Lanzamos esto? Por favor no mates Almael Ahí, 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 ahí Tres manchas solares Vamos a ver cuánto pega esto A dos enemigos Mael Es un pájaro Es un avión No Es Mael A ver Última partidilla Contra pecados Bueno, hemos hecho variedad de equipos Hemos jugado hoy con variedad de equipos Vale, vamos a lanzar bufo Bufo Ficariare Me encanta la carta esta del Mael, eh Es rollo El significado del Ficariare Que es lo que tiene el idiosa con el S1 El stun Es el Ficariare Se supone que ese La traducción es Que se haga la luz Procede a invocar El sol La estrella de la muerte Lo podemos llamar A ese ataque Si meto el bufo de ataque Porque este va a tener ahora Lo de la magia verdadera Si meto el bufo de ataque Yo mato a A A A A Con esto 161 creo que si Si, si, si Si, si, si Y ahora a ver este A Casi, eh 130 La he pegado con una bronce Vale Pues Pues bien Uh, tenemos Ficariare De los tochos De los pokerios Ah, se muere No, hemos perdido un montón de stats Hemos perdido un montón de stats Bueno, es que aumentamos un poco más con el Con el arbus Oh, que problema Oh Oh, oh, oh A ver esto Están tres Vale Pues vamos a lanzar esto de aquí Vamos a lanzar Esto de aquí Y por si acaso No mata a alguien Ficariare Ficariare Pues muy bien Llama final Está a 6 de 6 el pibe este A ver cuando vuelve a salir en un banner El escanador definitivo Debería haber salido en este banner El escanador definitivo Pero bueno No ha habido suerte Debería haber salido, eh No lo mates, por favor Quiero acabar la partida con él Vale Pues Perfecto Vamos a acabar la partida con él Encima tenemos ultimate Vamos a ver cuánto podemos llegar a pegar De hecho Vamos a hacer así 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 Vamos a ver cuánto podemos llegar a pegar ¿No? Y acabamos Acabamos el videíto con la ultimate del Del Tarmiel Así que perfecto Pues ahí estaría Un poquito de showcase Problema que tiene principalmente Equipo de demonios 165 165 Lo ha pegado Un single target Bueno Problema de El equipo de demonios Es el principal problema Más que el equipo de demonios El Celdris ¿No? Le seí ahí las Las estadísticas y demás Si vais a llevar al Al Arbus Llevadlo con Llevadlo con Anansi ¿Eh? Porque si lo lleváis sin Anansi Va a resistir Nada ¿Eh? O sea Si no lo lleváis con Anansi Va a resistir Nada este personaje Así que Cuidadito con eso Pero nada mal O sea Utilizar al Al Arbus Obviamente Incluso yo Os diría Mejor utilizar al Doctor Tarmiel O no utilizar al Arbus Y utilizarlo de Link En la Elisabeth En la Elilud Pero vamos Que no No ha sido un mal Un mal gameplay Nada más Hasta aquí el videíto Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!